...que habla de las maravillas arquitectónicas, tradiciones leyendas. Pero este va a ser una publicación acá, por eso está IREPAN, el historiador. Él ayudó mucho a la investigación, el historiador, el escritor. Él fue director, presidente del TREPAN editorial de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos tratado de comer libros como nunca, como nunca se había hecho, todos con cosas que realmente valgan la pena, históricas, legislativas, de libros que ya no hay emisiones. Vamos a editar pronto, un libro de un poblando distribuido, de un general Donato Izquierdo, que habla sobre, tú lo es, soy un soldado de México. Y Donato Izquierdo, si van al mural allá, constituyente de la Cámara, ahí van a encontrar, porque él fue constituyente, igual que fue Gilberto, cosas. Pero eso también lo vamos a hacer, hemos hecho una gran recuperación, muchos títulos, vamos a continuar con eso aquí en la Cámara, porque hay algo que yo le he dicho a los políticos. Los libros no muerden, tampoco los dictámenes, por eso hay que leerlos. Y me da gusto que vengan, les vamos a mostrar la garita. Quiero decirles que los materiales, todos los materiales que se hicieron, ya los verán a ustedes, son de artistas que en su mayoría poblanos, excepto algunos detalles michoacanos, y algunos artistas plásticos que están allá en la escena central, pero a verlo.